Ocho nuevos contagios se detectaron en la provincia de Catamarca. Estos son los datos oficiales del Centro Operativo de Emergencia. Todos los detalles a través de Lancasti TV. Virus en Catamarca, en forma provincial, ocho contagios y tres pacientes recuperados. Siete son de contacto estrecho en Capital. El COE para la prevención del coronavirus y Dengue actualizó la información. Hasta las 22 horas de este jueves 1 de octubre se han detectado ocho nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia de Catamarca. El total acumulado de casos positivos detectados asciende a 275. Los casos positivos detectados hoy por el Laboratorio Central del Ministerio de Salud corresponden a Capital 7, a Belén 1. De los casos detectados hoy, todos corresponden a contactos estrechos confirmados. Hasta las 22 horas de hoy se registraron tres nuevos pacientes recuperados de Belén 2, de Capital 1. Por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria, hasta la fecha, 122 casos se consideran casos activos. El total de casos positivos es 275. Casos de contagios diarios, ocho. Total de recuperados, 153. Casos activos, 122 PCR realizados, 167 en el sistema de salud, ocupado en un 35% su terapia intensiva. Ocupación de respiradores en el sistema de salud, 16%. De las 120 plazas de elementos sanitarios, 17 ocupadas con pacientes positivos para COVID-19 y o casos sospechosos. Estos son los datos oficiales para la jornada de hoy. ¡Bravo!